Miele Perfect Dry, secado al grado preciso gracias a los sensores de cal. Durante el secado la cal contenida en el agua desvirtúa la medición del grado de humedad residual y por tanto el resultado de secado. Para garantizar un perfecto resultado de secado en caso de agua con un elevado contenido en cal o incluso con muy poca cal, el sistema Perfect Dry de Miele mide con precisión el contenido en cal y adapta automáticamente el proceso de secado. En una secadora sin Perfect Dry la ropa se quedaría demasiado húmeda en caso de agua con un bajo contenido en cal y sería necesario un secado adicional y por tanto un consumo adicional de energía. En caso de agua con un elevado contenido en cal, el secado en un aparato sin Perfect Dry provocaría el sobresecado de las prendas exponiéndolas durante un tiempo innecesario al calor y a la acción mecánica. En cambio en una secadora Miele Perfect Dry comprueba al inicio de cada programa de secado el contenido en cal del agua. Si los valores medidos difieren de la norma, la electrónica configura nuevamente el desarrollo del programa actual y la ropa queda protegida y se seca con un bajo consumo energético independientemente del grado de dureza del agua. Miele Perfect Dry, secado al grado preciso gracias a los sensores de cal. Miele Perfect Dry, secado al grado de 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 secado al grado de